Al fin, comenzamos el nuevo mundo Pero que demonios del ar Ay, espera un ratito chicos Y que me estoy engratio, y ni se que paso Esperen un ratito Rápido, cosa Que me se van a molestar Piensa que yo todo lo he hecho Pero es mentira Mentira Ahora tengo que abrir esto y Ahora ni se como Voy a salir de aqui Pero voy a ir por abajo Ay no, aqui no hay nada Salen puros hombres sobrados No, 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 no No, no, no No, no, no No voy a hacer Voy a dejar este A ver No, 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 no Pero eso que esta pasando Por que me esta ocurriendo esto Es creepers O huevitos Que bien se siente Las arañas no saben nada Así que yo si mejor que las arañas No, 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 no No, 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 no Por que me ocurre esta vez Si soy apenas Bueno Ahora hemos madera Pero déjame tranquilo Apenas he comenzado el juego No, 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 no No, no, no No tengo que ir a un lugar seguro Se ve hasta un bloque de madera Aquí, aquí, aquí Aquí si un poco me salvo Bueno Vamos a comenzar otra vez Agarramos madera Bueno Tengo no casi los mismos bloques Pero que me gusta otro tipo de madera Bueno Esa es la cosa Yo le hice a Ronda Porque Eso quiero encantar Porque Pensé que era pacífico Pero No, no es pacífico Aquí Pumbamba Bueno Allí tenemos Tomas La madera posible Para Ya, ya está Una mesa de costeo y dos, ocho palitos Hacemos un pico Y una palita, nada más No se hagan todo porque Peor se va a poner la cosa Vamos a ir por abajo, a ver que hay Hay más tierras Oh, piedra Picamos Piedra Bueno, ya casi estamos Suficiente, pero No puedes, no No, no, manito No, no puedo escapar No puedo escapar, ¿verdad? No, me da miedo ir abajo Me da mucho miedo porque Más que estamos, estoy rodeado de eso Bueno, por mientras es así, chicos No me lo quiero hacer de noche Me hago un par de palitos Esto, esto y esto Y esto Ordenamos las cosas Ya está Ay, es que este vidrio ya mucho molesta Uh, se puede romper ¿Qué es lo que va a hacer? Ay, ay Ay, ay Vamos, esto voy a dejar Mis cosas antiguas Muy bien Ahora Ahora hay que pillar algo de maderita Bueno, lo que estoy entendiendo Es que esta va a ser como una serie nueva Pero larga Ah, ah, su macho Ay, no, 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 no Si muero, porque esto es hardcore Si muero, se acaba el vídeo Así que tengo que tratar de pasarme el juego ahorita No, no, es como una película Ya, es que no he controlado muy bien esta cruz Y esta abejita No me da nada Uy, pero la recono Pero mira cuantos esqueletos hay Y como lo voy a pensar Es que allá hay creepers Que no me gusta ir por allá Bueno, aquí estoy aunque sea tranquilo Aquí nadie me molesta Bueno, aquí se pueden romper de monstruos Ay, no, pero Menos mal que no puede romper de cristal Una Bueno, ya sé más que suficiente Ya A ver, vamos a ir un poquito más abajo Que espero ¡Hierro! ¡Vamos! ¡Toma que toma! Y carbón Bueno Algo es salón Mira, quizás me va a alcanzar por una espada O un escudo Mejor un escudo Oh, pero me tocó un buen loot Ah, me puse la espada El pico Y el escudo Les prometo a chicos Que yo no la he hecho Porque miren Si quieren, mira Este mundo Yo no sé ni sé Cómo le he escrito eso Eso No sé cómo Sino que ahorita Después de este vídeo Les voy a enseñar Cómo he conseguido este juego O sea, de esto Tengo de Tengo de varios mundos Tengo de un blog Que tengo de Mi ciudad Ciudad Grandazno Pero eso ya lo veremos En otros vídeos Ah, su macho Pero por qué tanto hierro Me dieron Tengo 21 No sé No alcanzan que sea Para Chatarme un poco Que más hierro No pegan Y esto ya es casi imposible Bueno, es uno Pero Algo es algo Pero me da miedo Todo Me da mucho miedo Mejor es Vivir bajo tierra Porque bajo tierra Más Así No mucho No molesta Ya bueno Nos veremos En otro lado Bueno chicos He salido a la superficie Pero no me lo van a creer A su macho Casita me mata Un zombie Un zombie Jogado Voy a tapar aquí No me voy a hacer Como estoy corriendo Y Me caigo Aquí vamos a Render un poquito Porque aquí vamos a poner Las cosas Porque Debajo Bajo tierra Vamos a vivir Aunque no tengo Otro sitio Porque me van a matar Más rápido Y aquí tengo Todo el hierro Y todo Ya lo que sea Un par de antorchas Cuatro nada más Porque es más que suficiente Y ponemos a calentar El hierrito Y por mientras Vamos a cantar Una canción La 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 Porque no Hay un poco más de Yo necesito carbón Porque ese carbón Chiquito No me va a servir mucho ¿Qué le pasa? ¿Me quiere matar Micro o qué? ¿Quiere que muera? ¿O qué? ¿Me estás restando? ¿O qué? A ver, a ver Ya bueno Serán dos pero Al menos me va a servir con algo Y así te diarro Escudito Pico Espada Wow chicos, mira, apenas hemos comenzado Y ya me he hecho tarde demasiado A ver, a ver, a ver Ya, un cubito y nada más Todo ese hierro con eso ya me equipo Ay Ya vamos a guardar las cosas antiguas Pero me ha servido demasiado Esto va a ser como una serie Algo así Pero poco a poco vamos procesando Hasta que lleguemos hasta el Ese debe ser el final Pero ese va a ser el capítulo Penúltimo Porque Tengo otros planes planeados Como se los puedo decir Mientras se va que se va fundiendo Vamos Más hierro Pero Que no haya esto Porque me aburre a cada rato ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, pero por mientras No, mami Más cuevas Ayer acabó un perro Para mí que solo son No me la creo esta vez Esta vez sí no me la creo Porque la próxima A ver, vamos a ir por eso Ese parece el nether ¿Verdad? Mira, maier Toma Aquí Toma Pero ya se me está rompiendo Demasián A ver A ver Era poquito Pero Ya no me puedo ver aquí Nunca más Después agarro Algo de piedra Porque no tengo piedra A ver, a ver Toma Que también Esto va a ser como Un tipo de 35 minutos Algo así Por aquí voy a Hacer mis escaleras Ya se habrá apagado Esa cosa Ay, me da miedo Me da miedo Lo tapo todo Porque para mí Que yo me voy a Que yo me caigo Y de ahí Me saco la mitch Con las A ver Pero solo para eso Bueno A ver chicos A ver 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 Ya es de 10 Para mí Que Vamos a estar aquí Como 5 días Nada más Es hora de salir A la superficie A ver Ojalá que haya madera Mucha madera Necesitamos Para ir a la cueva Ojalá que haya madera A ver A ver A ver No hay nadie Está despejado esta zona, pero... Mira, eso no se apurar, pero lo voy a dejar porque para mí que tiene familia Ah, ya, me olvidé de la cubeta Ahora me hago algo de agüita El problema es que me estoy muriendo de hambre, no tengo comida Ahora tengo que resorbir con carne podrida ¿En serio, chicos? ¿Carne podrida? ¿Eh? 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 Ah, su macho, no sé qué haré Porque no tengo comida Voy a morir así Ah, pero tengo una idea, puedo sacar de los árboles A ver, por mientras voy sacándose de los árboles A ver, vamos a ver si me aparece algo de comida, no tengo nada de comida Bueno, no quiero palos, quiero manzanas Que me aparezcan manzanas Por Dios, no me salen nunca manzanas, ¿o qué? En mi supervivencia, si me sale manzana, solo me salen puros brotes, ¿o qué? Una manzanita, aunque sea una manzanita, una manzanita No, 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 no Vamos a volvara a superwiches Vamos, vamos, dale, dale Ay, no tengo comida Me voy a morir así Más que ya tengo cuatro experiencias Puedo plantar, ¿verdad? Puedo plantar Pero Tengo que matar a los esqueletos ¿Para qué? Ahora me voy a fijar por aquí Antes de que se me acabe la velocidad No, por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Eso es todo como un círculo ¿Acaso tengo que...? Ay, yo pensaba que era un... Ay, yo tengo tanta comida Ahorita voy a morir Ay, ¿ahora cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, chicos? No, no, no Voy a morir fácil Más que es hardcore No quiero morir No quiero morir No Ya se me acabó la velocidad No, 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 no la primera semilla la primera semilla la primera semilla lo logramos chicos lo logramos perdón por no mostrar así no cada uno de los inconvenientes que no quería que escuchan ustedes bueno ya vamos a seguir con la serie un rato te lo voy a poner un ratito ya por mientras están creciendo las plantitas que le toque el otro y aún a nadie mis corazones y se regeneraron un poquito ahí así que ya sé qué podemos hacer hoy día vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar se habrá cocinado algo verdad todo todo se ha cocinado bueno para voy a hacer algo para que no entre mucho los mobs a ver dónde están las tijeritas las tijeritas no me quiero hacer amaduras porque después de ahí lo pierdo no ni lo veo ustedes díganme cómo lo hicieron para que lo vean ya muchas gracias me quedé con esto bueno ya me voy a hacer la armadura y no me confundí pero ya bueno esto ya no importa ya no vamos a vivir por abajo ahora vamos a vivir por aquí vamos a vivir agarramos esto porque no hay otra forma a ver subimos 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 ya no vamos a vivir en nada aquí vamos a vivir por arriba ya tengo unos planes aquí voy a dejar mis cosas esto esto y esto y esto y esto que me he hecho uno nuevo pero ya lo dejo aquí tengo mis plantitas ahora voy a hacer eso a ver a ver dónde están esos árboles bonitos ay pobrecita se ha quedado así no ay guantapí gaso macho ay al fin chicos ya no me va a repitar el juego ya me dio un par de cosas a ver a ver a ver ahora con esto vamos a ir por aquí y luego todo esto vamos a tapar uno dos vamos a hacer ese de dos de dos nada más para que no se me malgace mucho a ver esto aquí esto por aquí a ver esto así y esto aquí al menos ya no pueden pasar un monstruo por esta parte pero ya se me está acabando el hambre ya se me ha hecho un miedo la comida ahora aquí hago para que se suba un poco tendré que matar por mientras tengo que comer comida podrida porque es lo único que yo tengo bienvenidos al parque ay bienvenidos al parque como están chicos a ver a ver yo nada más quiero las pases con ustedes agarra 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 rápido las cosas No, todas mis cosas se han ido Todas mis cosas se han ido No debía ser eso, pero A su macho, a su macho, menos porque El juego solo me da una oportunidad A su macho No, todas mis cosas se han ido para allá A su macho, todavía es ese zombie Ese zombie que demasiado molesta Pero al menos ya se me regeneró la vida un poco Y solo tengo esta, las hadas ¿Me puede ayudar algo? Esta máquina A su macho No debía ser eso Hubiera ido con esos Vamos por aquí A ver, ya Ya, ya, ya Toma, toma, toma Mira, mis demás cosas están por allá A ver, ¿por qué hace ese zombie? No, no, no Vamos a ver Ya, ya Vamos a ver por aquí, estas son mis cosas no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no, pero eso para mi es especial no, las anturchas ay, 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 una canción tienten, tienten ay, perdón chicos, la que estaba poniendo a la canción, pero me ha ido relajada todo el juegazo perdón chicos por no grabar, lo malo es que hace un macho me va a repinje el juego, y no les puedo contestar a veces si se pone pausa solito, bueno ya llevan 24 minutos voy por esa no, no me hagas ya desapareció no me hagas que desaparece no, desapareció chicos, ya desaparece ay, no por aquí, ahora tengo muy poquitas cosas, no me sirven mucho voy un ratito a la mina a ver si hay algo para carbón y hierro o algo para que vaya picando, pero no no pecho no pecho no pecho no pecho no pecho no pecho ay, ay, ay ay, ay ay, ay que hago, que hago, que hago A ver, a ver No hay nada por ahí No, no hay nada, pero A ver, a ver, aquí, por aquí Por acá, por allí Por allá, no me importa Lo que se diga Ay, que es un terremoto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando afuera? Bueno, el vecino está loco O sea, me voy a meter en mi casa a robar Pero no importa Yo estoy grabando aquí tranquilito Ojalá que no entre en mi cuarto a robarme Oye, vecino ¡Vecino! 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 Al fin, chicos Al fin ya se fue el vecino El vecino estaba loco Ni sé qué le pasa O sea, solo me dijeron que estaba enfermo de la garganta Pero la garganta no es así El vecino se ha vuelto rey Completamente loco Loco y se ha empezado a dañar Solito, solito Como lo soy, como lo soy Ay, no sé ¿Dónde estaba? ¿Dónde estoy? No puedo respirar bien No puedo respirar bien Ay, no, 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 no Una piedra A ver, voy a salir Al aire refresco A ver Ay, pero aquí ni la he tapado Pero ya ni huevo de esto A ver, ¿hay algo aquí? No, no hay nada ¡Nunca! ¡No hay nada! Siempre hay un problema Donde me tienen Bueno, las tijeras no se fueron Porque se pueden crear unas nuevas Ay, pero yo quiero carne Yo soy carnívoro Lo que sea No sé Ah, pero tengo mucha hambre Apenas solo tengo tres corazones Y con eso no voy a sobrevivir Subimos A ver, a ver ¡Yes! ¡Yes! ¡Mmm! ¡Qué rico caldito! ¿O qué? ¡Mmm! ¡Qué riquito! ¡Uy! Ay, no, ahora sí Ah, ya viene la chancla Ya viene la chancla Ah, verdad, mía La chancla está durmiendo Jolito, jolito ¿Puedo reproducir? A ver, ¿dónde hay? ¿Dónde hay? No, comida Comida, comida 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 ¡Ay, qué rico! ¡Oh, mejor esto! Ahí está el poli está diciendo ¿Qué hora? ¿Qué me va a pasar? No, a ver, acá no me va a pasar nada Porque sí puedo My, 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 my My, my, my My, my, my Vamos Toma 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 Ahora sí Toma Toma ¡Animales! ¡Ah, ah, ah! Voy a agarrar un poco más Para que A ver A ver Ah, suma Si ese también está demasiado molestando He visto por aquí un pollo Un pollito Hace tiempo He visto un pollo Y no se No se ha aparecido Pescado Algo es algo Cerdo Ahí están apareciendo animales Otra vez A ver, a ver Toma que toma Ya no Al fin Ya tengo un par de comiditas Como Amiguita Oh, amiguita Es un niño De verdad Y como Ahora sí A ver A ver Con eso se puede hacer Vamos A ver, a ver Vamos a ponerlo aquí Y vamos a poner toda nuestra comida A ver Una nueva cocina Una aquí Una acá Una aquí Y una acá Ay, tengo tantas ganas de comer Eh, ya salió Ya salió Ya salió Ya salió la comida Ya salió Ah, puedo comer carne Después de mucho tiempo Ay, qué bien se siente Me tengo más fuerzas cada día A ver Pescado frito Tengo uno más Y ya Aquí voy a dejar Mis cosas antiguas No, bueno En las fotos Son cuando Algo pase Algo pase A ver A ver Ya necesito esto Y ya Toma A ver Plantamos esto Mira Ya están plantando Las plantitas Algo es algo Pero Solo tengo Ya no tengo Oportunidades Solo me queda Una vez Y moro La hago Otra vez A su macho Ya se acaba el video Ok, pero qué De dónde sale Todo su huevo De dónde sale El pollo Pero de dónde sale De dónde sale Chicos De dónde sale Voy a ir A ver Por la arena A ver A ver No hay nada Raro Quizás Ya bueno No hay nada De raro Como Lo que sea Lo que sea Ya bueno Y ya bueno Hasta aquí Mira Yo ya Trabaca Y bueno Chicos Espero que les haya gustado El video Del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho Suscríbanse Para más Ok Chicos Así que Chau Chau Chicos Chau 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 Chau